¡Aquella noche que yo la vi bailando! Te di cuenta de que ella quería algo Lo que ella quiere es perreo y que ella quiero vero Ella me baila viento mientras sentado la veo Es que ella mata con su forma de bailar, ella te mata Es que ella mata Es que ella te mata con la manera que tiene de mirar Cuando se pone bien suelta, ella no se quiere despegar Yo no quiero tenerla esta noche en mi cama Hacerle caricias prohibidas y me la lleven a volar Me la lleven a volar donde nadie la ha llevado Donde nunca ha llegado, donde ella quisiera estar En ese gran lugar donde ella se siente bien activada A que lugar en tu tele le castigo toda la noche Que le haga lo que quiere y no ponga ni un reproche Por lo que ella quiere es perreo y que ella quiero vero Por lo que ella quiere es perreo y que ella quiero vero Ella me baila viento mientras sentado la veo Es que ella mata con su forma de bailar, ella te mata Es que ella mata, parece pero no es ninguna santa No es ninguna santa No es ninguna santa Solamente disimula Aunque tu busques alguna Aunque tu busques alguna Como ella no es ninguna Ella quiere cantela, quiere mas flema Cuando se pone a bailar, rompe todos los esquemas Ella rompe los esquemas con su cuerpo mortal y movimiento Quiere placer, quiere placer Quiere placer, quiere placer Ella quiere Ángel García Insider García Reco Ha Más Dios 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 Más Dios